Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo podéis descargaros la ISO del Windows 10 de una manera sencilla y rápida. Para todos aquellos que no sepáis qué es la ISO, es como la imagen del Windows 10 que podemos luego pasar a un pendrive o a un DVD para poder formatear nuestro ordenador y hacer la instalación completamente desde cero del sistema operativo Windows 10. Así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos a comenzar con estudiar. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido, así no te lo irás perdiendo ya que en los próximos vídeos también os voy a enseñar cómo crear un USB boteable y de esa manera poder formatear vuestro ordenador y poder instalar desde cero el sistema operativo. Vale chicos, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace que os va a llevar a esta página. Bueno, primero os pasará por mi página web para que os explique un poco más sobre la aplicación y si no directamente también podéis ponerle en Google la dirección esta que estéis viendo aquí y os va a llevar a la página. Vale, una vez aquí vamos a dar aquí donde pone descargar ahora la herramienta, hacemos clic sobre ella y nos va a salir esto de aquí. Le damos a guardar y aquí ya comienza a descargarnos la herramienta que nos va a permitir descargarnos la imagen ISO. Hacemos clic sobre el archivo que se acaba de descargar. Ahora lo que vamos a hacer es, nos va a pedir unos permisos de administrador para darle permiso, le damos a la casilla de sí y ya aquí ya comienza a ejecutarse. Esperamos unos segundos a que termine de preparar los preparativos, por así decirlo. Vale, una vez que nos salga algo parecido a esto, le vamos a dar aquí a donde pone aceptar los términos. Volvemos a esperar un poco a que termine de cargar. Vale, aquí importante. Lo que vamos a seleccionar es la segunda opción de aquí. Este es básicamente si queremos actualizar nuestro equipo. Esto no es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Le damos aquí a donde pone crear medio de instalación. Le damos a siguiente y aquí nos viene por defecto estas opciones de aquí. Aunque nosotros podemos desmarcarlo para elegir una versión más en concreto. Si nosotros dejamos esto marcado, esto coge, por así decirlo, las configuraciones de nuestro sistema operativo actual, este que estamos ahora mismo, para poder descargarnos uno parecido. Entonces lo que hace la arquitectura, lo va a elegir 64 bits, el Windows 10 normal. Si no me equivoco, sí, el Windows 10 normal. Y luego aquí en idioma, pues el idioma que tenemos nosotros puesto por defecto. Luego aquí, pues si desmarcamos esta opción, vamos a poder nosotros cambiarlo al idioma que nosotros queramos. Y aquí podemos cambiarlo a 64 bits o 32 bits. O incluso descargar ambos. Vale, os voy a explicar. Para los que no sepáis que arquitectura tenéis que descargaros, muy fácil. Simplemente vais aquí donde pone Windows. Vais a ir aquí a mi equipo, propiedades. Y aquí en propiedades vais a buscar aquí donde pone tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Eso es que vosotros, para este ordenador, si queréis hacer una instalación nueva, queréis reparar cualquier cosa, vais a necesitar la arquitectura de 64 bits. Así que nada, resuelto eso, volvemos aquí. Nosotros seleccionaríamos 64 bits. Si os pusiese que es de 32 bits, elegiríais la de 32 bits. Y si por lo que sea queréis tener ambos descargados para cualquier emergencia, pues seleccionáis la opción de ambos. Y en mi caso solo voy a descargar la de 64 bits y ya está. Le damos a siguiente. Y aquí importante también nos va a decir si queremos crear una unidad USB, un USB por así decirlo, boteable, para que nosotros podamos o bien formatear desde esa unidad nuestro sistema operativo y hacer una instalación completamente nueva, o bien crear una ISO que es lo que a nosotros nos interesa. Porque luego esa ISO la vamos a poder guardar y aparte también podemos más adelante crear esa unidad USB que nos permite hacer la instalación. Que lo veremos en el próximo videotutorial. Pero bueno, ya os adelanto que lo que nos interesa ahora mismo es esto. Seleccionamos la opción de ISO y así lo tendremos ya guardado. Vale, aquí simplemente le vamos a dar un nombre, Windows, vamos a poner Windows 10, y la ruta donde queramos guardarlo. Voy a guardarlo en el escritorio, le damos aquí donde pone guardar y listo. Y ahora esperamos un poco y ya, bueno, comienza ahí ya el proceso de descargarse y prepararnos la ISO. Esto tardará más o menos dependiendo de vuestra conexión de internet y un poco de la potencia de vuestro ordenador. Pero bueno, simplemente tener paciencia y ya está. Y cuando termine, volvemos. Gracias. 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 Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.